Música Muy bien, seguimos en Mundo Agro. En este segundo bloque vamos a ver algo más de lo que ha dejado la presentación de Mercolactia, que se va a concretar a mediados del mes que viene en la ciudad de San Francisco. Carlos Berra, representante de la Subsecretaría de Lechería de la Nación, estuvo presente en la presentación de Mercolactia e hizo referencia al hecho destacado en esta nueva exposición lechera, la más importante de la región centro del país, obviamente, y la más importante y destacada que tiene que ver con la actividad. Berra nos hablaba respecto a la importancia que tiene la lechería hoy a nivel nacional. Música Usted es representante de la Subsecretaría de Lechería de la Nación, tuvo un discurso, obviamente, representando a un sector que reconoce usted en el país y está creciendo mucho. Sí, sí, sin duda, buenos días, yo creo que nosotros en la Subsecretaría, lamentablemente, como decía en el discurso, aún no disponemos de información fidedigna, pero el crecimiento del sector lechero es claro, creo que las cifras oficiales del año 2010 han cerrado por encima de los 10.500 millones de litros, pero nosotros, por otro lado, estamos convencidos de que ahí no está registrada una buena cantidad de leche, que tal vez sea el 5, el 10, el 15% de leche marginal, lo cual creo que estamos en volúmenes superiores. Sin duda que la lechería está creciendo, está invirtiendo, solamente basta ir a los tambos, a las industrias, y para ver, digamos, el resultado de un momento que me parece que es oportuno para el sector, es favorable, y me parece que también desde el Estado tenemos los deberes que tenemos que hacer, que es el de crearnos ciertas herramientas que le dé previsibilidad al sector, y que de alguna forma no, digamos, tenga una mayor estabilidad si uno lo observa en función de lo que han sido en otras temporadas o en otros años anteriores, donde había una marcada irregularidad o picos, digamos, de baja o picos de alta producción, que, bueno, que no son buenos para el sector, creo que el sector tiene que tener estabilidad y previsibilidad. Muchos productores dicen que desde el momento en que consiguieron un buen precio para el litro de leche, el año anterior, ya tuvieron como una especie de motivación muy particular en un negocio más rentable para poder invertir. ¿Cree usted que la ecuación es tan sencilla como la describen? No, yo creo que ese es un factor, y me parece que es un factor importante, el precio de la leche, pero a mí de nada me sirve tener buen precio de leche si después esa leche que yo le vendo a la industrial, la industrial no tiene mercado. Entonces, me parece que es más complejo, como se definía acá, el tema de la producción de leche, es una de las producciones agropecuarias más complejas que hay, con el agravante de tener que hacerlo todos los días, y requiere mucha planificación, y hoy, más que nunca, muchísima profesionalización. Por eso es que nosotros de la Subsecretaría de Lechería implementamos, ahora en los próximos días, un programa desarrollado por la gente de Producir 21, de Luis Marcenaro, que se llama el programa de mejora de gestión de tambo, con el propósito de que cualquier tambero, cualquier productor en cualquier sitio del país pueda acceder a ese programa sin costo alguno, cargando algunas variables, muy pocas variables de su explotación, pueda, digamos, determinar parámetros de mejora, o abobar también a determinar, digamos, decisiones importantes para que su explotación pueda mejorar. Yo creo que quedarse con el precio solamente, me parece que es ver la coyuntura y no la estructura, ¿no es cierto? Yo creo que pasa por aspectos mucho más complejos, entre ellos la influencia que actualmente tiene, digamos, el precio del mercado internacional de lácteos, en la incidencia del precio, digamos, de la leche al productor local. Nos vamos a la pausa en instantes, más Mundo Agro. Ya seguimos con toda la información para el productor agropecuario. Mundo Agropecuario.